COCTEL FISCAL COCTEL FISCAL Todos los viernes de 2 a 3 de la tarde COCTEL FISCAL Con un punto de vista de negocios, contable y legal Tratando temas fiscales de actualidad Con los expertos Rodolfo Alcacio Santiago Cuadarrama Y Ricardo Bolaños Bienvenido a nuestro COCTEL FISCAL Ok, pues bienvenidos todos Muchas gracias otra vez por acompañarnos en este COCTEL FISCAL del viernes Bienvenidos, Rodolfo ¿Qué tal? Muy buenas tardes ¿Qué tal Santiago? Bienvenido Buenas tardes Ricardo y Rodolfo Buenas tardes a nuestra audiencia Y aquí estamos para servirles y seguir con estos temas del coronavirus Pues muy bien, pues bienvenidos todos Una semana muy agitada con muchas noticias Con muchos temas Se nos cruzó el fin de mes Con las noticias del 30 y del 31 de la emergencia Y de la contingencia y de todas las tergiversaciones que se hicieron de información Pues bueno, ya estamos por aquí listos Ya conocen, nos acompaña Rodolfo Ahí viene parte de su currículum Santiago, igual Pues viene ahí parte de su currículum Y un servidor, Ricardo También parte de mi currículum Y bueno, vamos a arrancar el día de hoy Hoy, a diferencia de las otras veces Tenemos dos o tres sondeos Entonces vamos a empezar con el primero Y pues ya saben este Cuál es el rol en su empresa Si nos los van contestando Mientras, pues vamos haciendo la introducción Al tema del día de hoy El tema del día de hoy, pues como ustedes ya saben Vamos a hablar de todo este tema laboral Si sigo trabajando, si no trabajo Si mando mis trabajadores con una indemnización De un salario mínimo O si no ¿Qué es emergencia sanitaria? ¿Qué es contingencia? ¿Cuáles son los términos legales? Entonces, en fin Creo que ahora sí Mejor que nunca El nombre de coctel Le queda perfecto a lo que sucedió Esta semana Rodolfo, ¿cómo ves? Exactamente Ricardo Se nos conjugaron Y a nuestra audiencia Gracias por acompañarnos el día de hoy Por los que nos siguen fielmente También agradecemos su compañía Estas semanas se conjugaron Varias cosas interesantes Tuvimos un tema de declaraciones anuales Tuvimos un tema de las publicaciones En el diario oficial de la federación Que fue sorprendente Como en la mañana tenemos En la tarde tenemos En la mañana se le han comunicado En la tarde tenemos la publicación oficial Y generaban lo que era En el sector asesores Pues debe estar constantemente Actualizándose de forma inmediata O no podíamos dejar de En la televisión Día tras día Sí, pues indudablemente complicado Porque pues también por ahí Una serie de cambios En situaciones Tanto en esta parte legal Como en la parte contable fiscal Santiago, ¿cómo ves? Sí, totalmente de acuerdo Mi estimado Ricardo Hay novedades en el Código Financiero De la Ciudad de México En el Impuesto del Estado de México Del Seguro Social Y del Infonavita Entonces pues sí Como tú bien dices Es un cóctel, ¿no? Y hay que ir tomando las piezas Del rompecabezas Para hacer un armado correcto, ¿no? Porque pues minuto a minuto Se está generando información Entonces hay que tenerla Lo más precisa posible Y pues obviamente A lo mejor en el transcurso Inclusive de nuestro propio cóctel Está suscitándose Más información Sí, 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 es correcto Por ahí hay un anuncio Que para el domingo El Ejecutivo va a hacer Una presentación De apoyos a las empresas Y pues bueno Me reservo lo que me han comentado Una cantidad de amigos empresarios Acerca de lo que esperan Pero pues parece que no Tristemente Parece que no espera Nada bueno El anuncio Está en la pantalla ABCON.MX Diagonal W Fiscal Para que puedan tomar nota De esta dirección Ahí tenemos Todos los webinars Que hemos hecho Están grabados Pueden acceder a ellos Sin ningún costo Pueden compartir la liga Y están también Los próximos Que vamos A estar viendo Entonces Pues bueno Entrando en En materia El día de hoy El día de hoy El tema que estaba programado Era fuerza mayor Y pues bueno Decidimos hacerle un ajuste Que de alguna manera Entra dentro del mismo Contexto Y confusión Que se ha Que se ha generado Con este tema Y el título De hoy es Seguimos trabajando O cerramos Atentamente COVID-19 Entonces Pues ahora sí Que este Pues que le Que le hacemos Rodolfo No si quieres Empezamos por aquí Con Con la presentación Y pues Adelante Exactamente Si me permite Santiago Y Ricardo Lo que voy a comentar Es a nuestra audiencia En primera parte Es Vamos a identificar La cronología Fíjense que En el despacho Hicimos un archivo Que se llamaba Cronología legal Se hizo para efectos Publicitarios Sin embargo Nos hemos dado cuenta Del gran De esta parte A las A las empresas El conocer Esta transición Tanto para hacer Contratos Como para hacer Escritos O para justificar Acciones Entonces Dentro de la cronología Jurídica del coronavirus Lo que les podemos Compartir es que Desde el 30 de enero Del 2020 La Organización Mundial De la Salud Declaró La emergencia De salud pública De importancia Internacional Por el brote Del COVID-19 Del 30 de enero La segunda publicación Importante Es el 11 de marzo Del 2020 La Organización Mundial De la Salud Declaró al COVID Como una pandemia Y de ahí Ya me voy Al ámbito Nacional Donde el 24 de marzo Del 2020 A nuestra audiencia Reviso Ahí aparecen Las primeras medidas Preventivas Ahí por ahí También lo tenemos En pantalla Las primeras medidas Preventivas Que las empresas O la sociedad Tenió de ver En cada una De sus empresas En su vida cotidiana Ese mismo día Se publicó también El acuerdo Que sancionaba Estas medidas Lo reitero Es el 24 de marzo Del 2020 Posteriormente En el diario oficial De la federación Del 30 de marzo Del 2020 Se declara Como una emergencia Sanitaria El COVID-19 Y el coronavirus Finalmente Y lo que acabamos De ver Es el 31 de marzo Del 2020 Y que es Se generan medidas Extraordinarias Para manejar Esta Esta enfermedad Y que es la que Incluye lo que es La suspensión De labores Hasta el 30 de abril Esta última Esta última medida Fue la que generó Más Inconformidad En la sociedad Ya que restringía La realización De actividades Exclusivamente Esenciales Y da un catálogo Que generó En la sociedad Mucha confusión Mucha imprecisión Dado que había Algunos supuestos Que eran demasiado Ambivos Y ha habido Estados de la república Que han querido dar Con la intención De dar un poquito De más certeza A los gobernados Es ser un poquito Más específicos En ese catálogo Pero creo que Lo que está pasando Es algo Tu mejor comentario Ricardo Es que está generando Más imprecisiones Respecto a Qué actividades Son las que Se iban a poder Continuar Desempeñándose Sí, es correcto Fíjate que Pues entre lo que Se empieza A decir Entre los comunicados Que hacen Entre La comunicación Informal Por medio De preguntas Frecuentes Los oficios Que gira En la Secretaría En la Secretaría Del Trabajo Amenazando Que van a Hacer inspecciones Y que van A multar A las empresas Que no estén Pagando Los sueldos Completos Pues sí Más que generar Confianza Y optimismo Pues genera Desconfianza Y enojo Entre La población Empresarial Exactamente Entonces ¿Qué es lo que Está pasando? Este tipo De comunicados Que le llaman Comunicados Que salen En las páginas Oficiales En realidad Hay que tener Cuidado Cuando los tenemos En consideración Para el análisis De toma de riesgo De los precios Sabemos ahorita Que muchas empresas Están empezando A hacer una planeación Cómo darle Qué es lo que Va a pasar Si de repente Se para la empresa Completamente Pueden parar No pueden parar ¿Qué acciones Van a tomar? Hay que tomar Mucha información Que estos son Comunicados Que son preguntas Frecuentes Que si el día de mañana Se presenta una contingencia No van a tener Una fuerza jurídica Es por eso La importancia De esta cronología Cúbrica Del coronavirus O del coronavirus Para efecto De que las empresas Nos invitamos Que cada vez Que tomen una decisión Se remitan A estas publicaciones Que se encuentran En el diario Haciendo la pregación Un pequeño detallito No sé si lo pueda compartir Ricardo De la página Del diario oficial De la federación Que tiene por ahí Una falla Les comentaba Adelante Tiene una falla Por ahí Hay una alternativa Que es la página De SEGO Secretaría de Gobernación Diario oficial De la federación Para seguirla consultando De hecho Esta página Del diario oficial De la federación De la secundaria De gobernación Arroja un Un mensaje De Paul Que te advierte Que si no pudiste Ingresar a la página Del diario oficial De la federación Es por el tema De que Está saturado Por esos temas Principalmente Ricardo No sé si quieres Comentar algo Pues bueno Mira Aquí el tema Lo que Lo que Hemos venido Comentando Con Pues Diversos Diversas personas Diversos grupos Empresariales Es que Es bien complicado No es nada más Como Como lo está manejando La autoridad De decir Que Seamos buenas Personas Le echemos ganas Y Mandemos a nuestra gente A descansar un mes Es el tema De Pues que dejas de facturar Dejas De Lo que ya Te debían Probablemente No lo cobras Ya no vas a Poder generar Nueva facturación No vas a poder Recibir Dinero No vas a cobrar No solo vas a perder Dinero en el mes Sino que te va a generar Un problema De un flujo efectivo Importante Y entonces Si tú empiezas A hacer las sumas En flujo efectivo Tienes un problema Pero En la parte De los resultados Pues también Se hace muy complicado El querer mantener Una empresa operando Una Que no tiene ingresos Y que además No tiene flujo efectivo Porque Le estás obligando A que descanse Y pues no es como 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 los funcionarios Los políticos Dicen De que seamos buenos Aquí no es un asunto De bondad Aquí es un asunto De practicidad De economía Y de dinero Guardado En la cuenta De ahorros Si empresas Tan grandes Como Electra Estaban preocupadas Porque no les fueran A pagar su dinero Siendo que es Uno de los empresarios Más Grandes De México Imagínense ¿Qué esperas? ¿Qué le espera Al otro 99.99% De las empresas Que no tienen Ese poder económico? Si los grandes Multimillonarios Están pidiendo De limosna Que les vayan a pagar A sus tienditas Pues ¿Qué nos espera Todos los demás? O sea Realmente considero Que es un tema Muy grave Además considero Que ha estado Muy mal manejado Con mucha desinformación Y pareciera Que lo que quieren Es confundirnos Para después Poder aprovecharse De eso Y multarnos Y así Recaudar más dinero Pues como ha venido Siendo Pues pareciera Que la práctica Ya De esta administración Así es Mi estimado Ricardo Fíjate que yo aquí El tema que veo Como tú bien dices Aparte de que no es Un tema de bondad Pues es un tema Evidentemente De la cartera ¿Cuánto va a aguantar El papel? ¿Cuánto va a aguantar El flujo de efectivo De los empresarios mexicanos? Porque esa es una Gran cantidad De nuestra audiencia ¿No? Obviamente El empresariado mexicano Pues está viendo Cómo viene el flujo De efectivo Cuando tú haces Un presupuesto Un flujo de efectivo Del año siguiente Pues normalmente Tienes tres escenarios El escenario positivo El medio Y el no optimista ¿No? O poco probable Ese es el escenario Que hay que sacar hoy Pero yo no creo que Dentro de este escenario Hayamos puesto Que las ventas Se fueran a implosionar A cero pesos O cercanos al cero Entonces pues eso Es lo que hay que tomar En cuenta Para esta Suspensión De la relación laboral Que no es Por cuestión de que sea Una cuestión De semántica De que sea emergencia O de que sea contingencia No vamos a caer En temas de semántica El tema Es lo que verdaderamente Está ocurriendo Que es una fuerza Definitivamente mayor Y que nos está llevando A los empresarios A tener una contingencia Porque la palabra contingencia También contablemente Es un pasivo Y ese pasivo Laboral Pues va a ser Totalmente incumplido Por el patrón Porque no tiene Una reserva Probablemente Eso es lo que Hay que vislumbrar No el escenario De cómo andan Nuestros corazones O cómo andamos vibrando Hay que ver El flujo de efectivo De los empresarios Mexicanos Exactamente Y creo que aquí El tema que tocas Santiago Es bastante interesante ¿Por qué? Porque muchas veces En las redes sociales En la presa Escuchamos que Se actualizó Una contingencia Sanitaria ¿Sí? La realidad es que El tema En materia laboral Se está definiendo En el sentido De que La ley federal del trabajo En su artículo 427 Fracción séptima Y subsecuente Habla de contingencia Sanitaria En la cual Los trabajadores Podrán ausentarse De su trabajo Y la empresa Deberá de cerrar Pagando solamente Un mes de sueldo Hasta que termine La contingencia Pero lo establece Como contingencia ¿Sí? Sanitaria No como emergencia Sanitaria Y es por eso Que ahí Ricardo Les pone en la pantalla La publicación Del 30 de marzo Del 2020 Donde textualmente Lo señala como Emergencia sanitaria Entonces Para efectos legales Estamos ante una Emergencia sanitaria Por lo cual La relación laboral Subsiste Respetando las Condiciones de trabajo Que se tenía Tal vez Venio Y ir en a cabo Las partes Así es Y entonces En esta cuestión De ver cómo Se va a suspender La relación laboral Que aquí ya lo tenemos En pantalla De acuerdo al 427 No vamos a aplicar La fracción Séptima Que es la de la Contingencia sanitaria Como bien ahí pone Ricardo Sino que vamos a aplicar La fracción primera Y para que haya Una verdadera suspensión De la relación De trabajo O un acuerdo O convenio Con los trabajadores Pues tiene que haber Un procedimiento Con las juntas De conciliación Y arbitraje Y ya empezamos a ver Que por ejemplo En el Estado de México Ya hubo un comunicado En donde quedan abiertas Solo para este tipo De efectos Entonces habrá Que negociar Lo mejor aquí Es aparte De la posición Gubernamental Que esa ya Es la que acabamos De tocar Es definitivamente Proteger a ambas partes Entonces llegar A convenios Para que facilite Que tanto la empresa No quiebre Para que el trabajador Siga teniendo trabajo Como que el trabajador Tenga un salario Para que siga subsistiendo Ese es ahí Es ahí donde hay que regular Pero todo entonces Vuelvo al tema Todo viene De tener un cash flow Un flujo De efectivo Apropiado Y entonces Vislumbrar un escenario De abril De 2020 A diciembre De 2020 Y vislumbrar Como va a quedar Ese efecto De flujos De efectivo Pero resulta Fundamental Cuidar la salud De los mexicanos Y el trabajo De los mexicanos Entonces Aparejado Este tema Pues si estamos Hablando de flujos De efectivo Donde tiene que salir Parte de esa riqueza O de ese flujo De efectivo Que no se va Que se utilice De manera apropiada Tiene que venir De estímulos Subsidios O cuestiones De naturaleza fiscal Es ahí donde Tiene que aterrizar El tema Para que el gobierno Ponga este grano De arena Al empresario Y el empresario Lo pueda repercutir Al trabajador Y entonces Sea un círculo vicioso De ganar Ganar Es ahí donde Estamos bloqueados Por lo menos Al día de hoy Y al 5 de abril Ya veremos Qué estímulos O beneficios Puede otorgar El presidente De la república El día domingo Y por lo pronto Pues esa es la situación En la cual Estamos atorados En materia laboral Porque más allá De la semántica De si es Consigencia O emergencia Que ahorita Nos lo va a aclarar Mi estimado Rodolfo Que es la gráfica Que estamos viendo En pantalla Este Vamos a ver Cómo Se desenvuelve El flujo De efectivo Positivo Para las empresas Y por lo tanto Poder Subsanar Esta contingencia Laboral Exactamente Si se fijan En esta gráfica Nuestra audiencia Estamos haciendo La separación De la diferencia Entre una Contingencia Sanitaria Y una Emergencia Sanitaria Para poder Tener más referencia A la contingencia Sanitaria Encontramos regular En la Ley Federal Del Trabajo Los artículos Que ya vimos En la prestación anterior Y precisamente En el artículo 427 Si yo me quiero Ir a una emergencia Sanitaria Me tengo que ir A la Ley General De salud Y tienen efectos Totalmente diferentes Para efectos De la relación Laboral Entonces la invitación Aquí a nuestra Comercial Es que Antes de despedir De tomar Alguna decisión Asesórense Con su equipo De trabajo Para efecto De tomar La mejor decisión ¿Sí? Y no deben ir Después Posteriormente Conjuntar Con consecuencias Igual Para el sector Laboral La fuerza Laboral Que ponen Parte De las empresas Antes de ausentarse De su trabajo Acercarse Con su parte De su departamento De capital Humano Y llegar a una negociación Creo que como mexicanos Debemos estar todos juntos Y unidos Y viendo hacia el mismo horizonte Así es Mi estimado Rodolfo Son tiempos de unidad En donde Pues realmente Más allá de una semántica Vamos a fortalecer Las finanzas De las empresas Para que a su vez Que ellas son las pagadoras De todos los recursos Hacia los mexicanos Pues se tengan Flujos positivos Este Para Para Esta contingencia Exacto Entonces Pienso que En cuanto a la propuesta De esta charla Es identificar Cuáles son los riesgos Donde se corren Las empresas En dado caso De tomar En base A las eventualidades Que se presentan Hoy en día Y vengo a comentarles Una serie de riesgos Que me gustaría Anticiparlos A nuestra audiencia Y concientizarlos En dado caso Que se tomen decisiones Por ejemplo El primer riesgo Es Modificaciones De las condiciones Del trabajo Unilateralmente Es decir Imagínate Santiago El patrón llega Y dice ¿Saben qué chavos? Por esta circunstancia Ya no va a haber trabajo Váyanse a su casa Y no les voy a pagar Bueno Aquí hay que tomar En consideración En la artículo 57 La ley federal del trabajo Que establece La modificación De las condiciones De trabajo De forma unilateral Por parte del patrón Cuando hay una justificación Económica Si vas a tomar Esa decisión Hay que llevar a cabo Los trámites O los procesos Establecidos en ley Por lo tanto Si tú agarras Como patrón Y tomas la decisión De mandar a tus trabajadores A la casa Y no se desueldo Se está terminando La relación laboral De forma unilateral Lo cual Te podría generar Una causal de despido Y por lo tanto El cumplimiento De todas las obligaciones Que tienes derivado De esta causa ¿Dónde lo sustentamos? Les reitero El artículo 57 Y por ahí En la siguiente presentación Les ponemos a consideración Una tesis Que es Condición de trabajo Su modificación De forma unilateral Es causal de rescisión Del vínculo laboral ¿Sí? Entonces Este es para las personas O los patrones Que prefieran tomar esa decisión La invitación es Realizar un convenio Con cada uno De los trabajadores O con estos convenios Lo que se ha manejado mucho En la materia laboral ¿Cuáles son las recomendaciones? Uno Precisar el contrato Del contrato laboral El COVID-19 Que es el que les pusimos Al principio de la presentación Para justificar el corte Seguro a cabo Esa modificación No es indispensable Sin embargo Se va a dar más fortaleza A ese convenio Tres Que lo firmen Ambas partes Para efecto De qué De qué Y cuatro Si dentro de las posibilidades De la empresa Está Llevarlo A las juntas De conciliación Para que sea ratificado Será mucho mejor Para asegurar Que el día de mañana No haya solicitudes De declaratoria De unidad Del convenio ¿Cómo ve Ricardo? Pues sí Y aprovechando ahorita Que platicamos Sobre ese tema Les voy a poner Nuestro siguiente sondeo Y pues queremos Que de manera Confidencial Por supuesto Relacionado con los empleados Nos gustaría saber Cómo van ¿Siguen teniendo Al 100% De empleados Pero descansados O este Mandaron Los mandaron A descansar Con más del 50% De sueldo O Tienen a todos Con menos del 50% Del sueldo O Mandaron Vieron a la mayoría Con vacaciones Forzada O de plano Vieron de baja A varios trabajadores Y pues bueno Indudablemente Lo que sucede Con esto Te pones A pensar Y pues Digo Indudablemente Nos gustaría Tener Una Tomar una decisión Moral Con este tema En la cual Por bondad Pues yo me quede Con todos mis empleados Y Pues los manda A descansar A lo mejor Un par de meses ¿No? Para que no solo Pase la contingencia Sino que se repongan Del Del susto ¿No? Y pues Creo que lo justo Sería pedirle a mis clientes Que me sigan pagando Sin que yo mueva un dedo Para que entonces Yo pueda mantener A mis empleados Pues también Ahí trabajando ¿No? Lo cual Pues a Más que ingenuo Pues parece estúpida Una posición De este tipo Sin embargo Pues pareciera que Eso es lo que En las declaraciones Los funcionarios De gobierno Están Están Haciendo Y bueno Vamos a ver Cómo van aquí Las respuestas Ha votado Casi la mitad De los participantes Y pues Cerca del 60 El 60% Siguen manteniendo A todos sus empleados Con el 100% Del sueldo 20% Ya dieron de baja A varios trabajadores Y el restante Un 11% Un 12% Más o menos Tienen A los trabajadores Con sueldo reducido Con más del 50% Y otro Igual Con menos Del 50% Entonces Indudablemente Pues la mayoría La mayoría Sí están manteniendo A sus empleados Con el 100% Del sueldo Pero pues Si hay un 40% Que o están Dando de baja A las personas O Están Manteniendo Salarios reducidos Y pues Indudablemente No todas las empresas Tienen Una suficiente Salud financiera Como para que puedan Conventar Un golpe De un par de meses Sin tener Fluco de efectivo Exactamente Y sumando Un poquito Ahorita Nos ha Concentrado Complementar Estos convenios Que se dirán De base Para que El salario Diario Integrado Para la determinación De las cuotas Porque va a haber Una modificación Entonces tenemos Que tener un respaldo Así es Definitivamente Si hay un convenio De reducción De salario El patrón Estará obligado A presentar La modificación Salarial Dentro De los cinco días Siguientes A que se Modifique El salario Y el seguro Social Tendrá la obligación De aceptarlo Y obviamente Se tendrá Que reintegrar El salario Para ver Cuáles serán Las cuotas Obrero patrón Porque eso Automáticamente Cuando yo Pago Un salario Más bajo Pues el salario De integrado Será modificado Entonces Esto no es Que el seguro Social Otorgue O no Un beneficio Es porque Un convenio En la relación Laboral Recordamos Que los impuestos Se pagan Por cuestiones Efectivamente Pagadas Pues necesariamente Habrá una reducción En este tipo De cuestiones En automático En plan Cascada En cadena Fiscal Ahora Acotando este tema Que comenta Rodolfo Salió un acuerdo El pasado 30 de marzo En donde el Instituto Mexicano Del Seguro Social A través de su Consejo Técnico Dice lo siguiente Lamentablemente Como ha estado Fluyendo la información Esta se las haré Llegar después En diapositivas Porque está Está complicado Transformar Tanta información Pero les leo Lo importante Dice Se declaran Inhábiles Para la práctica De actuaciones Diligencias Audiencias Notificaciones O requerimientos Ojo Requerimientos Los días Comprendidos Del día De la publicación De este acuerdo En el día Oficial De la federación Hasta que se Determine Por este órgano De gobierno Que han cesado Las causas Que dieron Origen Al plan Estratégico Institucional Esto es No nos puede Requerir Mediante Este Acuerdo El IMSS El pago De cuotas Desde El 30 31 De marzo Hasta Que cese Esta situación Que claramente Esto está Acotado O anclado A la fuerza Mayor Del 73 Desde el código Fiscal De la federación Y del 304 C De la ley Del IMSS Obviamente Que el patrón Aquí no está Diciendo Que quede muy claro Que no se paguen Las cuotas Pero si En mi flujo De efectivo Prefiero No pagar Las cuotas Para Efectos De tener Flujo Podría No pagarlas Pagar La nómina Y nada más Tener Tener Que resarcir El daño Al fisco Con la actualización Y los recargos Y obviamente Tener listo El botón Del enter Porque Pudieran requerirme El pago Cesando Inmediatamente Esta contingencia Ahora bien Que se ha señalado De manera oficial Que es una emergencia Pero lo digo En manera contingencia Desde el ámbito De los estados financieros De las empresas Y esto va ligado A que El seguro social En la ley Textualmente dice Que si tú no tienes dinero Tienes que llevar Tu disco Del SUA O en este caso Ya un nuevo USB Aunque quienes tenemos Manejo del INSS Sabemos que todavía Se manejan los disquets De tres y media Y este No me vaya a equivocar Ricardo Y diga cinco un cuarto Son los de tres y media Y este Llegaremos A la subdelegación Con nuestro disquete Y les diremos Que no tenemos dinero Y entonces Nos tendrán que recibir Para efectos De que quede documentado Que el SUA Se debe Pero no se tiene dinero El problema Ahí es que Cuando haces esto Te piden otra serie De requisitos Que hacen no viable O no le dan vida Tanto a estos artículos Pero en teoría Así debería de ocurrir Ahí no sé si tengan Algún comentario O continúo Con lo de la Ciudad de México Adelante Adelante Santiago Perfecto Para la Ciudad de México Los pagos Con vencimiento Durante el mes de abril Se podrán realizar Hasta el 30 de abril En el caso Del impuesto Sobre la tenencia Se podrá realizar Hasta el 30 de abril Del mismo año En Ciudad de México Recordando que En el Estado de México Se fue Al 30 de junio Y Del 23 de marzo Al 19 de abril De 2020 Se postergan Todos los plazos legales Para las actuaciones Para la defensa Notificaciones Citatorios Emplazamientos Requerimientos Acuerdos Diligencia Resoluciones Y recursos De inconformidad Entonces Esto Queda una Suspensión De plazos Es decir Ya se está Frenando el país También en la materia Fiscal Y en el Estado De México La buena noticia Si es que lo puede ver Es que si tenemos Una empresa Con 50 O menos Trabajadores Vamos a tener Un subsidio Subsidio Del 50% En el impuesto Del mes De abril Que se paga Más tardar El 11 de mayo Este sería La buena noticia Para efectos Del Estado De México En la Ciudad De México De momento Se tendría Que pagar Al 100% Ahora ¿Qué pasaría Si yo dijera En este caso Que mis trabajadores Los mandé A hacer Home Office Pero en realidad No les estoy pagando Un salario Mi estima Rodolfo Sino que les estoy pagando Una indemnización No del salario mínimo De equiparable A su salario Entonces habría Que analizar Si en realidad Eso es salario O es una indemnización Equivalente al salario Y entonces ahí tendría Otros efectos Fiscales Pero para que esto sucediera Tendría que estar Documentado Y que verdaderamente No haya Una Prestación Y una Contraprestación De la relación Laboral Eso habría que analizar ¿Hay algún comentario? No exactamente Me parece perfecto Santiago ¿Cómo lo planteas? La invitación entonces Es a lo que son Vemos que tenemos Varios asesores Varios empresarios Que cualquiera decisión Que se tome Que sea convenida Con los trabajadores Y que eso mismo Sería reflejado Tanto en nuestra Contrabilidad Para efecto Del día de mañana No tener alguna Contingencia Así es Y aquí Yo creo que La mejor noticia De todas estas Porque esta sí es Para los que Puedan tener Un crédito Infonavit Pues obviamente Recordar que El Infonavit Si no mal recuerdo Ricardo Salió catalogado Como una de las La mejor empresa Gubernamental En toda Latinoamérica Ya que ha tenido A lo largo del tiempo Finanzas sanas Estados financieros Sanos Entonces Yo creo No he tenido La precaución De seguir verificando Este tema Pero yo creo Que seguimos En esa misma Decitura Entonces El Infonavit Dice que se otorgarán Diferimientos En el pago De la mensualidad Hipotecaria Capital E intereses Con congelamiento De saldo Para cualquier Acreditado Que debido A la coyuntura Vea afectada Su continuidad Laboral O ingreso Y lo solicita El instituto Es decir Aquí lo recomendable O lo aconsejable Es que si yo Tengo un crédito Infonavit Y ya no tengo Empleo Lamentablemente Me acerque Con el instituto Para ver Qué plazos Me van a otorgar En estas cuestiones De la suspensión De la relación Laboral Evidentemente Que así como El empresario Hace su Su estado De flujos De efectivo Pues un trabajador También lo va a hacer Eso lo hacemos Todos Entonces cuando vea Que el Infonavit Le va a pasar Lo mismo Que al empresario No va a ser Un gasto Estrictamente Indispectable Porque vas a tener En un lado La manutención O por otro lado Para dar Tus créditos Infonavit Pues definitivamente Creo que esto Se va a relegar Y si el Infonavit Tiene finanzas Sanas Pues tranquilamente Podría otorgar Mayores plazos Que los que veo Que está otorgando Entonces Hay buenas noticias Pero creo que se podrían Todavía mejorar Por parte de la autoridad Exactamente Ricardo Pasamos a la segunda Recomendación Como segunda Recomendación A nuestra audiencia Aquellas empresas Que se encuentran Entre las facultades De comprobación Les sugerimos Presentar un escrito Ante la misma autoridad Manifestándole Que no van a poder Continuar Con la auditoría Por el caso De la fuerza mayor Les reitero En esta petición Volvemos a tomar La cronología Del coronavirus Jurídica Que les acabamos De proponer Para efecto De que la autoridad Suspenda las facultades De comprobación Hasta en tanto Se culmina la contingencia Esto ¿Dónde lo vamos a encontrar Fundamentado En el artículo 40 del código Fiscal de la federación En su último parra Donde claramente Señala que deberíamos Hacer la manifestación Por escrito Justificando El por qué Se actualiza La figura De la fuerza mayor Que ese claramente Lo podemos sustentar Manifestando Lo que es La actividad Preponderante Que tiene la empresa Que no cuadra Dentro de las actividades Esenciales Que maneja En el diario oficial De la federación El 31 de marzo Del 2020 Y con eso Justificar La suspensión De la facultad De comprobación ¿Qué ventajas Nos tiene? Ahorita ustedes saben Que su equipo De trabajo Está totalmente Concentrado En ver Cómo salir De la facultad Estar Pensando Si aparte Teniendo la facultad De comprobación Creo que sería De bastante Desgastante Para cualquier empresario Pues sí Ahí Indudablemente Es importante Lo que hemos venido Comentando Desde el Webinar pasado Si van a hacer algo Háganlo En primera De acuerdo Con los Con los trabajadores Y a partir de ahí Pues como Hemos recomendado Que se esté Haciendo La El acuerdo Con la Con la Con la junta ¿No? Porque si no De lo contrario Pues nos va a pasar Que algún trabajador Que esté descontento O algún trabajador Que esté enojado Pues va a ir Y se va a quejar Y en un oficio Que nos llegó Donde dice Que van a empezar A mandar inspecciones Para ver Que los patrones Estén cumpliendo Con el pago Íntegro De los salarios Dice ahí Que se inspeccionará A todos aquellos patrones De los que se reciba Una queja De que No están pagando Los salarios Completos Entonces sí Hay que tener Mucho cuidado Con todos estos Temas Y con todos estos puntos Rodolfo Indudablemente Perdón Antes de que continúe Mi estimado Rodolfo No sé si pudiéramos Recibir preguntas De parte de la audiencia Para que al ratito La vayas comentando Mi estimado Ricardo Adelante Rodolfo Perfecto Bueno pues pasamos A la siguiente recomendación Que es lo que he escuchado Muy probablemente En las empresas Cerramos la empresa Y seguimos trabajando A puerta cerrada Bueno Se establece una sanción Para que aquellas empresas Se obstaculicen La inspección O vigilancia Por parte de las autoridades De trabajo Es decir Vas a tener una multa Que va desde 21 mil 720 pesos A 434 mil 400 pesos Si te opones Es decir Ya tienes a los inspectores Afuera ¿Por qué? ¿Por qué un trabajador Pues se quejó Porque lo obligaste a trabajar O porque lo invitaste a trabajar O porque sigue operando La empresa ¿Sí? Pues este es un escenario Que es un riesgo Que se puede correr Y la intención Es anticiparse a él ¿Vale? El fundamento jurídico ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos En el artículo 1004 guioná De la ley federal del trabajo Ahí habla de unidades De medida y actualización Lo que se hizo Es que se convirtió A la fecha del día de hoy Que está en 86.88 Y este es el monto De la multa Del riesgo que podría correr Para que las empresas Asesores Trabajadores Y patrones Tengan una idea Del riesgo que se podrían exponer Sí Y además Acá Rodolfo El tema es Lo que comentábamos ayer Cuando estábamos haciendo La preparación De este webinar Pues estábamos comentando ¿Cuáles son actividades esenciales Y cuáles no? Y está publicado Por ejemplo Por poner un ejemplo Dice Entre las actividades esenciales Viene cadena de frío ¿Qué es cadena de frío? Desde Donde yo Tomo algo En un refrigerador De un centro comercial Hasta donde se genera Entonces ¿Eso qué incluye? Pues Las hieleras O los dispositivos Con los que los guardo Hacia atrás Lo que es del transporte El almacenaje Todo A todo eso Se le llama cadena de frío Y entonces Hablamos Bueno Una empresa Que Fabrica partes Para refrigeradores Caseros No está en la cadena De frío Sin embargo Yo puedo decir Que como hago Partes para refrigeración Entonces Sí Pertenezco A esta actividad esencial Pero entonces Técnicamente Todos los proveedores Que le proveen Cualquier tipo de Servicio O de producto A esta empresa Que está en esa cadena Pues tampoco pueden parar Porque puede ser Que al detener Sus operaciones Detengan también La Operación De esta empresa Entonces Si nos vamos Con esa cadena Pues la realidad Es que acabamos Todos siendo indispensables Porque todos Estamos interconectados Y la La otra Pregunta que hacíamos Relacionada con Aunque si sigues O no sigues Operando Pues aquí es una pregunta A lo mejor Santiago De lo que comentábamos Ayer ¿Qué pasa? Ok ya Cierto Nadie trabaja A todo mundo Le pago Completo Aquí la pregunta es Si nadie está Trabajando ¿Quién va a hacer Los cheques Para pagar? Si nadie está Trabajando ¿Quién va a hacer Las transferencias? Si nadie está Trabajando ¿Quién va a procesar La contabilidad? Si nadie está Trabajando ¿Quién va a preparar La declaración De impuestos En mayo? Y a lo mejor Me dicen Bueno Si nadie trabajó Entonces no se generan Movimientos Durante el mes De abril Pero ¿Qué pasa ahí Con ese tema Santiago? ¿Cuál es la recomendación A las personas Que si detuvieron Operaciones Pero pues que Tienen que seguir Pagando la nómina Caes en infracción Por tener a gente Trabajando Que pague la nómina Pero también Caes en infracción Si resulta Que no pagas La nómina Y entonces aquí Me parece como El juego De la pirinola En la que Te muevas Lo que le muevas De todos modos Pierdes ¿No? Sí Aquí definitivamente Hay que buscar El daño menor Y en este caso Hay que priorizar ¿No? Definitivamente Priorizar La salud Y la vida Por encima De todo lo demás Entonces ponemos Por encima La salud Y la vida Y ahí Nos vamos a que Definitivamente Para poderlas cuidar Necesitamos dinero Entonces en segundo lugar Va la nómina Y en tercer lugar De acuerdo a lo que Hemos comentado Nosotros en este webinar Sería lo fiscal Entonces para que Haya flujos positivos Pues el gobierno Tiene que Exentar totalmente El pago de impuestos Para que el empresario Tenga dinero Para pagar la nómina O sea en esa cadena Poner ese pequeño Grano de arena Porque yo conozco Varias empresas Que están eliminando Gastos que no se requieren Y obviamente Los impuestos No son gastos Indispensables Para las empresas Por eso tenemos Reservas económicas Y por eso tenemos Planes de contingencia A nivel federal Para apoyar A la ciudadanía Entonces Es una cadena ¿No? Definitivamente La recomendación Es esa Ahora bien Si no podemos Caer en una suspensión De la relación laboral Por una contingencia Porque fue declarada Una emergencia Entonces Hay que recomendarle Al empresario Que cree El pasivo laboral Aunque no se pague Y posteriormente Si se pague Esta nómina A los trabajadores Priorizado Entonces Qué impuestos Vamos a pagar Y qué impuestos No vamos a pagar Ya que Definitivamente Hasta que no haya Medidas fiscales Podemos ir Acotando Qué es necesario Y qué no es necesario Entonces Definitivamente En esa responsabilidad Social del patrón Habrá que priorizar A la nómina Pero con un convenio Porque también es cierto Que al estar cerrados Los centros de diversiones Los centros para gastar Pues también la nómina Se puede implosionar Entonces Habría que convenir Con el trabajador Para Efecto de Diferir Ese pago de la nómina Para cuando haya flujos Razonablemente Positivos Esperados O Pagarla Pero Minimizando Otro tipo de cuestiones En nuestro Estado de flujos De efectivo Hay que priorizar Sobre todo Los Gastos Estrictamente Indispensables Y Sí Totalmente De acuerdo contigo Santiago Sin embargo Pareciera que Nuestras autoridades Del TAP Pues piensan Diferente Y aquí parece que Daniela Te leyó la mente Fíjate lo que nos pone Dice ¿Cómo ven que los plazos Para interposición De recursos De revocación Ante el SAT Siguen corriendo En plazo Entonces Finanzas Suspendió No hay tribunales Pero el SAT Ese sigue funcionando Y por ahí anda Rodando una presentación De unos muñequitos Donde empieza No sé si la llegaron A ver Si no Yo creo que hasta Se las voy a enviar A por correo A todos los que nos están bien Donde empieza el muñequito Y dice No es que en estos tiempos Cuando estás solo No importa si estás contento Triste Si te sientes más Te sientes menos Y bueno Al final Viene una diapositiva Donde Está Un Alguien que jamás Jamás Te va a dejar solo Ya se imaginan Quien es Por ahí les mando La presentación Daniela Pues sí Me parece totalmente Injusto Que Pues ahora sí Que Lo que tiene que ver Con que yo te pueda Exprimir a ti Pues eso sigue corriendo Y lo que tiene que ver Con que Yo te ayude Eso Simple y sencillamente No existe Y tenemos por acá Otra pregunta Del sector Empresas turísticas Sector hotelero Dice Aquí pues Las están obligando Al cierre total Igual que todo lo que es La parte de ocio Indudablemente Dice Por lo tanto No están operando Incluso dice Nos hicieron sacar A las personas Que vivían En algunos De los hoteles No supongo Son de estos hoteles Tipo tiempo compartido Estos Donde a lo mejor Viven extranjeros Que viven Permanentemente En los En los hoteles ¿No? Donde se parecería Más que un esquema De hotel De Esparcimiento Sería más bien Como un Entre Un apart Hotel ¿No? Que es hotel Pero que funciona Como apartamento Dice De todas formas Se tiene que pagar El 100% De los salarios A los empleados Podemos pagar El 50% Dice No hay flujo Para este mes O para el siguiente Y el personal De vigilancia Puede recibir La visita De las autoridades Entonces Bueno Pues de acuerdo A lo que está Declarado Hay que pagar El 100% De los salarios No importa Si trabajas Si no trabajas Si eres esencial Si no eres esencial Tienes que pagar El 100% De los salarios Puedes Faltar Con los trabajadores Algún ajuste En el sueldo Que podría ser En un momento dado Dejarlos en cero El sueldo En un 25 35 50 75 O lo que determines Pero Entiendo que lo tienes Que meter a la junta Y te lo tienen Que autorizar ¿Es correcto Rodolfo? De hecho Las condiciones De laboral Las condiciones De trabajo No van a poder Modificar El efectivo De forma Unilateral Es decir Ustedes No pueden decir En este instante Yo tomo esta decisión Si llegaste a haber Alguna modificación De una condición Laboral De trae que ser VED Previo convenio Y el convenio Ya con las partes Tiene fuerza jurídica Si la invitación Las recomendaciones Para el día de mañana No pueda ser No pueda ser Argumentado Bueno No pueda Anularse Es que sea ratificado Entre las juntas De conciliación Como bien lo señala Santiago Revisen en cada una De las entidades Las publicaciones Sobre los días Que están laborando Y las guardias Generalmente Las guardias En las juntas De protección De traje Son exclusivamente Para firmar Este tipo de convenios Si es correcto Y la segunda parte Dice ¿El personal De vigilancia Puede recibir La visita De las autoridades Ahí es donde Les hago la recomendación Y un poquito más adelante Voy a elaborar Esta recomendación Pero Si lo puede recibir La realidad es que Es un poquito Lo que la invitación Que a nuestra audiencia Que ya Necese de creer El acuerdo Perdón El acuerdo 31 de marzo Del 2020 Exclusivamente Habla de actividades Esenciales Si la seguridad No forma De la actividad Esencial Desde mi punto de vista Y aprendiendo La literalidad De la norma No debería De estar trabajando Ni de seguridad ¿Sí? Es un escenario Que se pone Bastante complicado Porque siento Que el acuerdo ¿Sí? Trató de ser Muy específico Y en otras áreas Quedó muy amplio ¿Sí? Yo creo que No hubiera sido Tan limitativo Hubiera dejado La puerta Un poquito más abierta ¿Para qué? Para casos como este Donde tienes por ejemplo Personal De mantenimiento Personal de seguridad Que no los puedes Mandar a casa Sin embargo El acuerdo No lo incluye Sí Adelante Adelante Santiago Muchas gracias Pues aquí estamos Viéndonos Al escenario Del próximo viernes Vamos a adelantar Un poquito El tema De la fuerza mayor Porque definitivamente Si la ley Federal del trabajo Y sus acuerdos Me mandan A descansar A toda la empresa Pues obviamente No hay quien reciba Salvo Mediante buzón tributario Y si no hay quien reciba Pues podemos argumentar Como bien dice Rodolfo El 40 del código El 73 del código Y señalar Que es un motivo De fuerza mayor Por lo tanto No podría haber Una sanción Ya no al patrón En este caso Ya tomaría la figura De contribuyente Y evidentemente Que tenemos los plazos Supongo que si es De la misma persona Del tema De los hoteles Pues probablemente El hotel no esté En la Ciudad de México Pero ahí Ahorita hay suspensión De plazos No estará En el tema Del seguro social Que hay suspensión De plazos Evidentemente El Infonavit Tendrá que regularse Con lo del seguro social Y nos quedaría El tema federal Que estaríamos esperando De aquí al domingo Para ver si también Va a haber ese tipo De cuestiones A mí se me haría Bastante leonino Por parte de la autoridad Ya que estamos Hablando de un cóctel fiscal Hablar que mande Requerimientos Ahorita O visitas domiciliarias Cuando estamos En época de contingencia O sea No tendría congruencia Pero Pues sabemos Que eso puede pasar En el caso De que pasen Pues habría que analizar Como bien dice Rodolfo Si tu actividad Es esencial o no Y por lo tanto Si estarías obligado A recibir una notificación Física Porque inclusive Si recibieras Una notificación Física Estarías Probablemente Violando la ley federal Del trabajo Porque ya no debería De haber Ahí trabajadores Entonces sería un elemento Probatorio de violación Entonces Va junto Con pegado Nadie está obligado A lo imposible Un principio general Del derecho Entonces definitivamente Retiramos a todas Las personas No podemos recibir Y si nos notifican De otra manera Pues tendría que ser Mediante una vía legal Como el buzón tributario Para que el contribuyente Esté debidamente Notificado Y obviamente Pues hablando En planes de Apoyar Y de ganar Ganar No debería de haber Notificaciones Por parte del SAC En este periodo Cuando menos De aquí al 30 de abril Y vamos a esperar Que va pasando Pues si mira Tenemos por acá Otra pregunta Nos dicen Somos una empresa De consultoría Mandamos a todos Los trabajadores A su casa Estoy pagando El 100% De los salarios Pero Solo la mitad Está haciendo home office Porque nuestros clientes Nos suspendieron Los trabajos Y por lo tanto No nos están pagando Podemos pagar un mes Pero si esto se extiende Ya no vamos a poder pagar Los sueldos a todos ¿Qué nos recomiendan? Pues si Este Alma Rosa Indudablemente Es un tema Bueno Hiciste una pregunta Que probablemente La tengan en la punta De la lengua 9 de cada 10 empresarios ¿No? Y tú estás Digamos que eres De las privilegiadas Que todavía tiene un mes De dinero Para pagar la nómina Hay una gran cantidad De empresas Que Pues pagan La semana 2 Con los que ganaron En la semana 1 No les da Como para tener guardado Aquí Yo les voy a dar El punto de vista De negocios Pues aquí Lo ideal es Desde el punto de vista De negocios Hacer acuerdo Con los empleados Escalonado Donde probablemente Digas Mira este mes Les voy a pagar La mitad La otra mitad Se los voy a diferir En 4 quincenas A partir de que Regresemos a trabajar O les voy a pagar Un porcentaje El próximo mes Ya no alcanza No me alcanza Para pagarles Pues amarrar Algo que sería muy lógico El pago del sueldo Con las ventas Y decirles Mire Si vendemos Entre esto y esto Pagamos El 50% Si vendemos Entre esto y esto Pagamos el 75% Y entre esto y esto Pagamos el 100% De tal manera Que Tengas una lógica De negocios Entre las erogaciones Y los ingresos Y sobre todo Que no Tengas que cerrar La empresa Porque eso Pues vas a dejar Sin proveedor Un montón de clientes Y sin trabajo A un montón de empleados Esa es La lógica De negocios Sin embargo No sé Rodolfo ¿Cómo podríamos Instrumentar legalmente Un acuerdo De este tipo? Sí, de hecho De hecho Lo que propone Ricardo Es lo que le está haciendo Ahorita el sector empresarial Y que va conforme Al derecho Es decir En el convenio Pactarse Cómo va a ir evolucionando El pago de salarios Cómo se van a ir Reduciendo Sí Pero siempre Cuando Voluntad de ambas partes Y reitero Esta voluntad Como estás provocando Condiciones de trabajo Para efecto De que el día de mañana No tengas un riesgo De una demanda laboral Que la puedes interponer Pero para reducir La factibilidad De éxito La recomendación Es que aprovechen Estas juntas Estas guardias Y ratifiquen Esos convenios A lo mejor Cuando hablamos De empresas Que son un número Considerable Entra a tener Puro convenio Pero si eres una empresa Media, mediana O pequeña La invitación Es que Una vez que lo firmes Llévalo a ratificar Ante las juntas Para efecto De que Ya te ha repartado La otra invitación Es reitero Ver bien Que es lo que se va A convenir Para efecto De que Por ejemplo Cuando termine la vigencia Se va a requerir Renovar el convenio O cuál La decisión Que se va a tomar Pero siempre Tomando en consideración Lo que se vaya a acordar Por eso Cuando sabes Intercom el trabajador Ya tener bien Desarrollado el convenio Bien negociado Con capital humano Para no tener riesgo Para no tener riesgo Después Ya Correcto Santiago ¿Alguna recomendación Relacionada con esta pregunta? Sí Pues fíjate Que de repente Me habla Alejandro Santos El caballero de la noche Para no robarme Su publicación Y él dice Que probablemente El 30 de abril Pasemos de emergencia A contingencia Lo cual Tiene sentido Porque obviamente La autoridad Debería de estar Consciente De que el patrón Probablemente Ya la gran mayoría No aguantaría En otro mes Toco madera Pero si se amplía O empieza La curva más crítica De esta situación Del virus Pues definitivamente Ya tendríamos que pasar A una contingencia Entonces entraríamos Ahora sí A la fracción 7 Del 427 Y entonces Ahora sí Estaríamos en una contingencia En donde se indemnizaría Con un salario mínimo Nada más A los trabajadores Sin embargo Cuando estuviéramos En esa situación Pues ahora viene La inversa Porque ahora va a haber Problemas económicos De los trabajadores Entonces definitivamente No es un escenario Muy viable Por eso a mí Se me hace muy irresponsable Que hoy me llegó Un mensaje En donde decían Que alguien había presentado Avisos de dictamen Del Infonavit En el Infonavit De Barranca del Muerto Entonces aquí hay Tres irresponsabilidades Una Del patrón Que mandó Estos contadores A oficinas Del Infonavit Dos Del trabajador Por haber aceptado Esta encomienda Y tres Del Infonavit Por haber recibido Estos avisos O sea Creo que los tres No entendieron Que estamos en Contingencia Y que es Un pasivo Que puede suceder O puede no suceder Entonces definitivamente Mientras no entendamos Que estamos en contingencia Pues esto va a pasar ¿No? A un centro Donde hay Alta probabilidad De contagio Pues obviamente Evidentemente Que esto no va a frenar Todo lo que estamos comentando Sí 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 Es correcto Y bueno Por acá tenemos Otra pregunta Nos dicen Tengo trabajadores En la obra Está Estoy Está subcontratada La empresa Pues como ustedes saben Tú mandas A tus A tus albañiles Carpinteros A trabajar Y el cliente Le paga A la constructora Por avance De obra Y entonces Tu constructora Pues tienes A tus trabajadores A destajo Y entonces aquí nos dicen Oye pues que este ¿Qué hacemos con eso? Dice ¿Cómo nos recomienda Manejar esta situación Con ellos? En caso de darles Finiquito ¿Cuáles serían Las consecuencias Para el patrón? Entonces dice Tengo trabajadores De obra Y el cliente Nos pidió Que nos retiráramos Hasta nuevo aviso Es mano de obra Con contrato De obra determinada Naturalmente Cobramos por avance Pues bueno Si es contrato De obra determinada Pues al terminarse La obra Se acabó el contrato ¿No? Sin embargo Bueno ¿Qué implicaciones Legales podría tener esto? ¿O cuál sería La mejor forma De manejarlo Santiago? ¿Cómo ves? Pues aquí estamos Ante una pregunta Que nos pone En el peor de los mundos Porque recordemos Que las constructoras No reciben Préstamos bancarios Debido a que viven El día a día Como tú bien lo señalaste Su cash flow Es semanal Entonces Pues lamentablemente Si me cierran la obra Pues tengo que Finiquitar Al trabajador En ese momento Porque al final De cuentas Son trabajadores Temporales Aunque probablemente No hay un contrato O habiéndolo La temporalidad Del contrato O sea Como tú bien lo señalaste Hasta que se terminara La obra Habría que analizar En este momento Las condiciones Del contrato laboral Pero evidentemente Que no lo va a aguantar La construcción La industria De la construcción En México Recordando que hoy Cerraron todas Las concreteras A nivel nacional Y cerraron Las concreteras Pues va a venir Una cadena En donde va a decir Pues ya no hay cemento Pues ya no hay construcción Y por lo tanto Aunque quiera construir Pues lo que quede En las pocas casas De materiales Que se vayan A atrever a abrir Es lo que va a terminarse De construir Pero Cuando esto termine Pues obviamente Ya no va a haber construcción Entonces Todas las constructoras Se van a ver En ese escenario Es una pregunta Muy difícil De contestar Lo más recomendable Pues es mandarlos A descansar Y quedar en el acuerdo Que en cuanto se reactive La economía Pues están los trabajos De vuelta Porque no va a haber Bolsillo que lo aguante O sea Yo te podría decir Indemnízalos Liquídalos Páganles un finiquito Mete un acuerdo Pero no va a haber Bolsillo que lo aguante O sea Quieres lamentablemente Pues decir Pues vamos a descansar Y regresamos a la brevedad El problema es ¿Qué van a hacer Esos trabajadores De la industria De la construcción Y no de quien te hace La pregunta De toda La 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 El gremio De la construcción En México ¿No? Porque lamentablemente No hay un seguro De desempleo Ahí creo que sí Podría salir al quite El gobierno De decir ¿Quién está afiliado Al IMSS? ¿Quién viene de una constructora Para tener un subsidio? Y en este momento Sí estar dando Despensas y ayudas Este A este tipo de personas Que realmente lo requieren Y no nada más En épocas electorales Y no lo digo Por el gobierno En general Todo nuestro tipo De gobierno Porque esto Realmente yo soy Apartidista Entonces Es lo que deberíamos De implementar Subsidiar A esta masa laboral Que definitivamente Va a subir Y que siempre A todos los mexicanos Nos ayudan Al día con día Pero en concreto Pues el empresario No lo va a aguantar Lo puede aguantar Y subsidiar El gobierno federal Correcto Correcto Santiago Rodolfo ¿Algún comentario Antes de continuar? Ya estamos Prácticamente son las tres Y nos faltan todavía Unas cuantas Unas cuantas Cuanto más De información Entonces Este Pues bueno Tenemos dos opciones Detenemos esto Y postergamos esto Para la siguiente O Nos seguimos Este Por ahí un poquito Un poquito más De tiempo O yo Que nos vamos a seguir Un poco más de tiempo Y las personas Que ya no nos puedan Acompañar Va a estar grabado Y va a estar grabado El webinar Y pueden ver Lo que les haya faltado Pero creo que sí Es muy pertinente Y prudente Terminar de una vez No sé si Rodolfo Santiago Tengan algún problema Con el horario Unos 15 minutos más No, sin problema Adelante Muy bien Pues adelante Si quieren Continuamos por acá Con el Con el otro punto El siguiente El cuatro Exactamente ¿Qué es lo que pasa? Generalmente Las empresas Que toman La decisión De trabajar Imagínense Que tienen Un tema De contagio De COVID-19 ¿Qué es lo que van a presentar? Van a presentar O el riesgo Que se puede presentar Puede ser una multa De hasta 173.760 pesos ¿Cómo es el fundamento jurídico? Lo tenemos En la ley general De salud En el artículo 136 Y 138 Y 400 419 ¿Se fijan ahí? Lo que hace es la obligación De informar Cuando detectemos un riesgo O perdón Un caso Este tipo de enfermedades Que fueron clasificadas como Ya de una emergencia sanitaria Si no lo hacemos Si tenemos trabajando Nuestro plantillo de trabajadores Si uno de ellos se enferma Y se contagia ¿Qué va a pasar? Muy probablemente Va a ir a atenderse El seguro social Muy probablemente Va a sentir su incapacidad Va a brincar por ahí El motivo De la enfermedad general Y podría desencadenarse Este tipo de sanción Sí Sí, sí, sí De acuerdo Importante Importante El manejar esto Y bueno Más allá de la multa Imagínate que tienes Una empresa de manufactura Con 150 personas Recibes a alguien contagiado A sabiendas de que está contagiado O bajo sospecha Que esté contagiado O simple y sencillamente No tomaste Ni siquiera Las precauciones básicas Como para tomarle La temperatura A la persona A la entrada O hacerle un cuestionario De síntomas Lo dejas pasar Y resulta que te infecta A 40 personas Está infectando La mitad de la plantilla Y digo Lamentablemente Si nos vamos a los porcentajes Si tienes 50 casos Pues probablemente Se esté muriendo Una o dos personas De tu empresa Y eso Pues puedes entrar Incluso en otro tipo De responsabilidades ¿No? Ahorita lo vamos a ver Más adelante Ricardo Esos escenarios Que también se los queremos Compartir a nuestros clientes Pero antes de continuar El escenario Que planteé anteriormente Aplica tanto para empresas Que no llevan a cabo Actividades esenciales Como las que se tienen A cabo actividades esenciales Entonces Si tú eres una empresa Que lleva a cabo Una actividad esencial Y tú disto uno De estos escenarios La invitación ¿Cuál es? A que inmediatamente Lo documentes Le des el tratamiento Al paciente correspondiente Es decir Lo aísles Lo mandes a su casa Para que tramites Su incapacidad Y informes A la Secretaría de Salud En base a la Ley General de Salud Estos son los artículos Que se puede El día de mañana Excluir De una sanción Como esta Entonces Pasamos a la siguiente Recomendación Que dice la empresa Vamos a continuar trabajando ¿Cuáles son los riesgos? Igual Si continúas trabajando Y eres una empresa Que no lleva a cabo Una de esas actividades Esenciales Tienes un riesgo Igual de una multa De 173 mil 760 pesos ¿Qué es lo que Aquí la sugerencia Que les hacemos Generalmente como despacho Hay que estar bien seguros Si nosotros formamos Parte de esas actividades Esenciales En caso de tener Alguna duda Hagan una petición Informando a la autoridad Todo su proceso Y cómo es que forman Parte de esas actividades Esenciales Y preséntenlas Ante la Secretaría De Salud Para efecto De que ustedes Respanden Por qué siguen Laborando El fundamento De esta multa Lo tenemos aquí Es el artículo 134 La Ley General de Salud En su fracción 14 El 139 En su fracción Octava El 419 Relacionado Junto con las medidas Extraordinarias Publicadas En el 21 de marzo De 2017 Muy bien Muy bien Pues bueno Ahora sí que este Creo Estoy viendo Un muy muy buen Compendio de información Un muy buen Compendio Muy bien sustentado Que creo que les puede Les puede ayudar mucho Hubo varias personas Que no se pudieron Conectar Voy a Tomar esta presentación Y la voy a circular Con Con las Los grupos de interés Que tenemos Porque me parece Que esta información Es indispensable Que la tengan Porque viene Tanto lo que puede sucederte ¿No? Como está aquí Como Cuál es el fundamento Y lamentablemente Rodolfo Y Santiago Creo que Adolecemos mucho Y sobre todo Por ahí Este Algunos periodistas Y algunos políticos Que dicen las cosas Como se les ocurre ¿No? Entonces No tienen Ningún fundamento Y eso me parece Que nos causa Mucho 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 daño ¿No? Sí Aquí Aquí un comentario Nada más Aparejado A lo que bien Comenta Rodolfo Pues El Seguro Social Aparentemente Ya sacó La Incapacidad En Línea Por COVID No toco madera Que la tengamos Que utilizar Y obviamente No conozco El mecanismo Porque no hemos tenido Afortunadamente Esta situación Pero Si tuviéramos El asunto Pues podríamos Indagar Para esta incapacidad En línea Pero ojo Vuelve a ser Tema probatorio Porque si tu actividad No era esencial Y tu trabajador Le vas a generar Una incapacidad Por COVID Se tiene que señalar Que fue en home office Ya que De lo contrario Podría ser probatorio Para estas acciones Que pone Rodolfo Correcto Exactamente Santiago Fíjense lo que es La importancia Entonces a nuestra audiencia De tener este marco Jurídico Para saber Cómo darle Este tratamiento Paso a la siguiente A la siguiente Área de riesgo Muchas empresas Dicen Bueno Trabajo Me van a clausurar Si Bueno Si existe la factibilidad De una clausura De negocio Está regulada En la ley general De salud El artículo 152 Y 425 Fracción octava La primera Es cuando se detecte Que hay una causa De epidemia Epidemia El COVID-19 Ya fue declarado Lo tenemos El 30 de marzo Del 2020 Como tal Entonces Si en nuestra empresa Se genera un escenario De tal Y una empresa Que lleva a cabo Actividades esenciales Y no doy aviso No le doy tratamiento Puede ser Que tenga una clausura De mi negocio Es decir Si soy de los pocos Que estoy laburando Si descuido Desatiendo las normas Que me están impuniendo Las medidas preventivas Y extraordinarias Y tengo unos escenarios Puedo poner en riesgo Mi actividad Ya pues Bueno Ahí creo que está Está muy claro Está muy claro El tema El tema este De la parte De la clausura Y bueno De la mano con esto Nos pregunta aquí Alma Rosa Dice Soy socio De una agencia Danal Y ahí tenemos empleados Que siguen trabajando Porque los clientes Siguen importando Y exportando Es el despacho Aduanal Una actividad esencial Y aquí Alma Rosa Me parece que Son una actividad Periférica Lo que habría que validar Es Si Los clientes Que están importando Y exportando Son de actividad esencial Si son de actividad esencial Del ramo de seguridad Del ramo de salud De los ramos Que Las autoridades Publicaron ya En el diario oficial Entonces Tú acabas siendo Sí una actividad Esencial Porque si tú Detienes Esos trámites De importación Y exportación Entonces Detienes al cliente Y el cliente Puede tener Una de las cadenas Estas esenciales Entonces Habría que revisar Primero con los clientes Si son O no Estas importaciones Dentro de actividades Esenciales No sé Rodolfo Si es Es correcto Si quieres agregar algo Exactamente Exactamente Ricardo Como lo dices Y si me permites Compartirlo Santiago Es la invitación Remítanse al diario oficial De la federación No vean No vean No vean Artículos de prensa Comunicados Váyanse al diario oficial De la federación Si tienen dudas Es algo normal Es mejor preguntar Que llevarse la Veo mucho interés En esta plática Se me hace buenísimo Es por eso la invitación Ahí están las presentaciones Si todos nos llegasen a faltar Yo creo que De Carlos Santiago Y yo nos comprometemos A poderse hacer llegar Estas publicaciones Son cuatro en promedio Las más importantes Sin embargo Remítese La invitación es Esa empresa A la cual perteneces La actividad que desarrolla La actividad pertinente Y su objeto social Concuerda Con una actividad esencial Con eso tiene sustentado Porque se sigue elaborando Pero si hay por ahí Una excepancia Es momento de sentarse Reunirse Cuadrar toda esta información Para efecto de que No represente un riesgo El día de mañana Sí, correcto Nos pregunta por aquí Lupita ¿Cuál es el esquema Del paro técnico? O sea, ¿cómo pasa esto? Con lo que estamos platicando Dice que es Un paro técnico Desde todos los puntos de vista Que ustedes analizan Y bueno Probablemente no toda La audiencia Tenga fresco el término Pero por ejemplo En las automotrices Es muy común Que hacen paros técnicos Entonces de repente Ven la publicación De la Volkswagen de Puebla Hizo paro técnico Por dos semanas ¿Cómo Caza esto Del paro técnico En el contexto De la emergencia O de qué forma Cae dentro De los mismos supuestos Que estamos analizando Rodolfo Exactamente Si recuerdan Entonces Lo que quiero partir Para atender Esta pregunta Es que la suspensión La suspensión De la relación laboral Actualmente No se maneja Lo que viene Establece El acuerdo Son la suspensión De la suspensión De actividades ¿Cómo puedo saber Si es una actividad Esencial Y tengo que remitir Al diario oficial De la federación Del 31 de marzo Del 2010 Y si estoy incluyendo Algunos de mis cuentos Sigo trabajando Si tengo dudas La sugerencia Como despacho Que les hacemos Es generar la petición A la Secretaría de Salud Para efecto De que te diga Si tú estás incluyendo Dentro de esa Supuesta Pues correcto Y abonando A la pregunta De las agencias aduanales Definitivamente Hay que distinguir De lo que vamos a importar De lo esencial De lo no esencial Entonces Que a mí me permitan Abrir Porque voy a operar Con clientes De cadena De proveeduría Esenciales No quiere decir Que cuando Como estoy abierto Al público Vaya yo a operar Actividades no esenciales Hay que ser muy mesurados En ese tema Hay que ver Que la agencia donal Realmente nada más Esté operando En la cadena De proveeduría De actividades Esenciales Claro Y ahí Nos Estamos Supeditados A lo que El cliente Nos diga ¿No? Porque puede ser Que el cliente Nos diga Que si es actividad esencial Y pues yo no tengo Las facultades Como para poderlo Determinar probablemente Y ni tampoco Lo puedo comprobar Pero bueno Pues vamos Con el Con el siguiente punto Para poder Ir cerrando el tema Exactamente Esta es la parte Fíjense que Esta recomendación La hago Tanto para el sector Lo que es el sector Trabajador Esas dos figuras Tanto patrón Como trabajador Si alguien Tiene conocimiento Que tiene Síntomas O que está Infectado Del COVID-19 Y contagia A otros Se puede actualizar Un delito Por contagio Que admite Una sanción De tres días A tres años De prisión ¿Dónde está Fundamental El Código Penal Federal Artículo 199 Este mismo Tipo penal Se encuentra Reflejado En las legislaciones De cada una De las entidades Federativas La invitación ¿Cuál es? Revísenlo Pero ya revisamos El despacho Todas las legislaciones Y en todos está Sí, entonces Si tú como trabajador Estás consciente Que tienes O estás infectado De esta enfermedad Y acudes A trabajar Y enfrentas a otros Puedes incurrir O puedes simplificar Este delito Muy bien Entonces Bueno Ya para cerrar Por ahí Futuros riesgos Y con esto Cerramos Cerramos el día de hoy No sé si Nos comentas Rodolfo Para terminar con esto De que esto se convierta Ya en una Contingencia Sanitaria Hay que tomar En consideración Que entonces El resguardo domiciliario Que hace Alusión a estas medidas Muy probablemente Sobre un obligatorio Y entonces A quien se encuentre Circulando Que no esté Aplicando Estas medidas Podrá hacerse Un obligatorio De 173.760 pesos Hasta 570 pesos Entonces Tomen en consideración Que este estudio No es una realidad Porque no se Decide como tal Una Una contingencia Sanitaria Sanitaria Pero sí hay que Tomarlo en consideración Entonces bueno Si yo me salgo Sin razón Pues me puede costar La vuelta Entre 173.000 Y 520.000 pesos De acuerdo con La ley general De salud ¿Cierto? Si llegaste a declararse Con una enfermedad grave Con una epidemia grave Ok Que ni en Houston Estábamos viendo Que la multa Es de mil dólares Por circular Indebidamente Son unos Ahora 25.000 24.000 pesos Pero aquí Como siempre Las multas Siguen siendo Leoninas Y pues muchas veces Excesivas Aquí lo que se trata Es de tener Una medida coercitiva Y que definitivamente No salgamos De los hogares En caso de contingencia Pero también Las multas Pues resultan Como siempre En el caso De muchas leyes Mexicanas Absurdas ¿No? Sí, sí, sí De acuerdo De acuerdo Pues Pues muy bien Prácticamente con esto Yo creo que estamos Cerrando Y les voy a hacer Por ahí El último El último Sondeo Precisamente Para cerrar Ya aquí El tema ¿Sobre qué es lo que Considerarían Ustedes justo? Que se extienda La emergencia Dos meses más Y seguir pagando Todo Que se mantenga El tiempo necesario Con la excepción De impuestos Que se mantenga El tiempo necesario Con prórroga De impuestos Que se declare Ya la contingencia Sanitaria O que se den Apoyos a los Empresarios Mientras dure La emergencia ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que Ustedes les gustaría Que pasara Si necesariamente Esto vaya a ser Lo que Lo que va a suceder Y bueno En lo que Nos terminan De contestar Este Este sondeo Los vamos Despidiendo Les voy a Les agradezco Mucho Que hayan Participado Con nosotros Por ahí Nos 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 pidieron Nos pidió Lupita Que Si teníamos En donde Venía publicado Todo esto De las Actividades Esenciales Lo tenemos En archivo Yo ahorita Tomo los Correos De todos Los que nos Dieron Favor De conectarse Y se los Mando Con mucho Gusto Por Por correo Les recuerdo Que tenemos Por ahí Un curso De home office Ahorita Dos Terceras Partes De las Personas Están Haciendo Home office 299 Pesos Con 70 Centavos El curso Dura aproximadamente 6 horas Y la verdad Es que Le pueden Sacar Mucho Mucho Provecho Pues bueno Nada más Para ver aquí 48% Les gustaría Que tuvieran Que les den Apoyos A los Empresarios 14% Que ya se Declara La contingencia Sanitaria 18% Que se Mantenga El tiempo Necesario Pero con Prórroga De impuestos 23% Que se Mantenga El tiempo Necesario Con Extensión De impuestos Y 0% Que se Extienda Dos meses Más Y seguir Pagando Todo Entonces Bueno Creo que Nos tocó Una audiencia Con muy mal Corazón De acuerdo A la Convaluación De nuestras Autoridades Yo me Incluyo Los que Creo que Mantener Dos meses La contingencia Pagando Todo Es Ilógico Pero bueno Creo que Todos tenemos Un muy mal Corazón Me da Muchísima Pena Que Tenga Mal Corazón De acuerdo A las Autoridades Pero También Me tiene Sin Cuidado Entonces Pues Les Agradezco Mucho Que Hayan Estado Con Nosotros Santiago Muchísimas Gracias 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 Muchísima Ricardo Rodolfo Y A nuestra Audiencia Que Tengan Un Excelente Fin De Semana En Cuarentena Muy bien Rodolfo Muchísimas Gracias Ricardo Muchísimas Gracias Santiago Y a nuestra Audiencia Gracias Por Por Acompañarnos Esperamos Que Esta Información Sea Es Pues Muchísimas Gracias Rodolfo Muchas Gracias Santiago Recuerden Que Todo Esto Queda Grabado Y Les Agradecemos Que Al final Nos Contesten Nuestra Encuesta De salida Para Seguir Mejorando Y Por favor Compartan El Link Donde Viene La Información De Los Webinars Para Que Más Gente Lo Pueda Lo Pueda Ver Y También Se Puedan Incribir A Nuestros Webinars Muchas Gracias A Todos Y Pues Estamos En Contacto Y Nos Vemos El Próximo Viernes Por Aquí Tengo Varias Preguntas Por Ahí Les Vamos Enviando Las Respuestas Muchísimas Gracias A Todos Que Estén Bien Nos Vemos La Próxima Buenas Pardes Coctel Fiscal Con Los Expertos Rodolfo Alcasio Santiago Cuadarrama Y Ricardo Bolaños Coctel Fiscal Con Un Punto De Vista De Negocios Contable Y Legal Tratando Temas Fiscales De Actualidad Todos Los Viernes De Dos A Tres De La Tarde Gracias Por De El De Excel De 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 Nos vemos la próxima semana.